hola amigos bienvenidos una vez más en esta ocasión nos encontramos aquí para injertar estos hijos de astrofitum masteria supercabuto vamos a injertar en san pedro sin enraizar vamos a hacer injerto en estos brotes de trichocereus pachanoi bueno primero antes que nada vamos a cortar los pies para injertar de esta planta madre de trichocereus pachanoi 3 y por último 4 debemos tener en cuenta que los esquejes se encuentren muy bien hidratados y ahora vamos a proceder a retirar los hijuelos con cuidado tenemos nuestra navaja ya desinfectada estos se retiran muy fácil solamente girándolos despacito podemos ver cómo salen 1 2 3 y 4 vamos a injertar debemos tener en cuenta que las plantas se encuentren bien hidratadas así que sea la planta a injertar como el patrón de injerto vamos a hacer lo primero la cuchilla también debe estar bien desinfectada podemos ayudarnos de algún vaso o recipiente para mantener parados los brotes vamos a cortar vamos a cortar reservamos esta parte para volverla a plantar más adelante y tener plantas nuevas vamos a cortar otro hijuelo vamos a cortar vamos a cortar vamos a cortar Lo amarramos bien fuerte. 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 Bueno amigos, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos pueden dejar las dudas que tengan abajo en los comentarios. Hasta la próxima.